Alfonsina en el océano. Allá está Alfonsina, frente al mar. El largo vestido desciende hasta los pies como una catarata de espuma, y el cabello parece un puñado de algas negras. Con mucho cuidado se quita una sandalia, luego la otra. El viento se abalanza sobre ella y le susurra al oído. ¿Quién sabe lo que dice? Tal vez un secreto de agua. Ella sonríe, y de repente, un delfín plateado salta del mar. Ella lo mira. Él fija sus ojos en Alfonsina, se yergue sobre sí mismo y le habla. Ven conmigo. En el fondo del océano hay barcos hundidos y arcas con tesoros. Cuando el sol se posa sobre los baúles abiertos, las monedas de oro olvidadas por los piratas arden como chispas. Vamos, tienes que verlos. Ella responde. No, no puedo acompañarte, delfín. Tú puedes hundirte de un solo golpe en las profundidades. Puedes ver embarcaciones desteñidas. Sabes apreciar los mástiles macizos por donde el plankton trepa, al igual que las enredaderas. Oyes el murmullo de los marineros que allí viajaron y no te sucede nada. En cambio yo no tengo posibilidad de sumergirme sin dejar de respirar. Quiero ir contigo y no puedo. La nodriza se halla lejos, en el patio de la casa, sentada bajo una gigantesca sombrilla, pero no le gusta ver a Alfonsina conversar con el delfín. Sabe que su ama está enferma y no debe caminar descalza por la arena y conversar con los animales del mar. ¿Y si quiere hablar con nadie más que con aquella muchacha de cabellos negros? Ven hija, ya hace frío. A estas horas los bichos del mar se acercan a las costas y pronuncian palabras que no debemos oír, pero ella, con un largo vestido, no desea moverse de la playa. Sus pies se encaminan despacio por las rocas sobre las que se estalla la espuma. Se le ocurre decirle a la anciana, dientes de flores, cofia de rocío, manos de hierbas, tú, nodriza fina, tenme prestas las sábanas de rosas y el edredón de musgos escardados. La mujer obedece, claro, es difícil resistirse a un poema de Alfonsina. Cuando ella habla en verso, la gente se detiene. Nadie sabe qué hacer con esa asombrosa combinación de palabras y sonidos. Se aleja la nodriza. Trata de que su sombrero no se vaya con el viento. Lentamente, el sol esconde su cara debajo de las sábanas de nubes, y tras la blanca figura de Alfonsina, se oscurece la celeste cortina del cielo. Las olas revientan con más fuerza. Es de noche. Las estrellas se encienden como pequeños faroles sobre su cabeza. Alfonsina es poeta y, por eso, conoce el lenguaje secreto de los astros. Las estrellas le hablan con su idioma de parpadeos. Aléjate del mar, traviesa. Si continúas, ya no podremos escuchar esos poemas que nos lees por las noches, al lado de una vela. Échate atrás. Vete con tu nodriza. En las profundidades del océano, no hay lápices ni papeles para escribir versos. No sigas más. Allí es imposible encender un candelabro. Nos hará mucha falta verte tejer palabras. Anda, haznos caso. Pero Alfonsina no quiere escuchar. Ahora, ve diez estrellas de mar que en hileras se acercan. Estos seres parecen manos que se abren y se cierran, manos rojas que brillan sobre la blanca arena de la playa. Le dicen, ven con nosotras. No oigas a nuestras primas del cielo. Ellas son vanidosas porque tienen luz propia y pueden vigilarnos. Acompáñanos al desierto que se halla en el fondo del océano. Allí hay un suelo llano y amarillo. Y crecen líquenes azules que se mueven al ritmo del agua. Los peces ondulan, parecen pájaros inquietos. Y cada uno de ellos tiene su color y su nombre. Te llevaremos a la cueva del pulpo sabio que conoce muchas historias, más que cualquier ser humano. Mientras Alfonsina anda despacio, rumbo al mar, se acerca la nodriza, envuelta en un chal negro. Ya tengo listo tu edredón y las sábanas. Vamos, hija, vamos a descansar. Pero ella no quiere irse de la playa. Ve las estrellas rojas que se sumergen en los ribetes blancos del litoral y se esconden. Así que le pide a la mujer nuevamente. Voy a dormir, nodriza fina. Acuéstame. Ponme una lámpara en la cabecera. Una constelación. La que te guste. Todas son buenas. Bájala un poquito. La nodriza se va moviendo la cabeza de un lado a otro. Está bien. Va a encender la lámpara. Murmura que la muchacha no sabe obedecer a nadie. Que esta será la última vez que la llama. Apenas la anciana se introduce en la casa, aparecen los pájaros del día. Del día, preguntarás. ¿Acaso esta historia no ocurre de noche? Sí, pero las aves no pueden dormirse. Están inquietas porque su amiga se acerca lentamente hacia el mar. Y lo que el océano se lleva, rara vez lo devuelve. No sigas, salfonsina. No sigas. El mar te ofrece un camino de agua, pero nadie puede transitarlo. No sabemos volar por encima de las profundidades saladas. Si te sumerges, nunca nos posaremos sobre tus hombros. Vamos, sigue a tu nodriza. Ya es hora. Pero los peces saltan y forman un arco y vuelven a clavarse en las aguas. Parecen flechas o ángeles de níquel. Brillan bajo la luna. Síguenos, alfonsina, gritaron los peces. No hagas caso a las aves terrestres. Ellas solo conocen el mundo del día. Le pediríamos a un caballo de mar que te conduzca por las cordilleras que se hallan bajo la superficie y te muestre las perlas vivas que duermen dentro de sus conchas. Algún día te harás un collar, te lo pondrás y todos nos iremos a recitar tus poemas. Los dirás sobre una montaña sumergida. La mujer hunde los pies entre las piedras mojadas. La espuma humedece el borde de su vestido. La nodriza la llama y le pide que se detenga. Pero Alfonsina le grita desde lejos. Déjame sola. Oyes romper los brotes. Te acuna un pie celeste desde arriba y un pájaro traza compases para que olvides. Una sirena se acerca despaciosa al litoral. Lleva una diadema de mojarritas sobre su cabeza. Le susurra. Sígueme. Te llevaré a mi palacio. Las altas torres son de nácar y las paredes están incrustadas con corales. Las ondinas del agua vagamos por las amplias habitaciones y pasillos alfombrados con musgo. Nadie canta como nosotras. Te enseñaremos a tocar la lira de oro y a golpear un gong cuyo sonido provoca el estallido de las olas. La nodriza corre tras Alfonsina. Alfonsina le ruega que se detenga. Si salta se acabarán sus respiros. Ella le comenta con dulzura. Gracias. Ah, un encargo. Si él llama nuevamente por teléfono, le dices que no insista. Que dé salido. Alfonsina cae al agua. Se la traga una diáspora de espuma y estrecha la mano de la sirena. Y ambas se van océano adentro, seguidas por un cortejo de mantarrayas. La anciana nodriza se cubre la boca y la despide. Ya no puede ver el blanco cuerpo de su muchacha. Tan solo las olas que se revientan. Por eso, si caminas a la orilla del mar y oyes la voz de una mujer, pon mucha atención. Si sus palabras son rimadas y cuentan de desiertos, montañas y palacios hundidos en las profundidades, no lo dudes. Es la misma Alfonsina quien, sentada sobre un risco, recita sus versos. En el momento en que terminó la historia, dos delfines pasaron frente a la barca. Uno de ellos se arrimó a la nave con un mensaje. Para la mujer que se sabe todos los cuentos. Al saber que necesitas conocer otras letras de tu nombre, te diré que hay otra A. Así que ya tienes M, A, R, E y A. Pero aún te faltan dos que otras amigas mías te regalarán. Pronto llegarás a la playa. Allí busca un ser con alas. No te olvida nunca. Alfonsina. Despaciosamente, la barca llegó a otro puerto. La mujer que se sabía todos los cuentos, bajó de la nave. La sujetó con las amarras a unos gruesos postes de madera y la abandonó. Se echó a andar sin ver ni una gaviota o cualquier otro ser con alas. Se trataba de un bosque cercano al mar y parecía que las aves habían desaparecido. En el momento menos esperado, observó un caballo que comía hojas detrás de los árboles. Un caballo grande y blanco. Pero como la contadora buscaba pájaros, no le dio mayor importancia. Él con su crin limpia, la larga cola y los ojos azules, se presentó ante ella. Luego desplegó unas alas inmensas como nunca antes se habían visto. La mujer se quedó impresionada, pues comprendió que se hallaba ante Pegaso, la fabulosa bestia de los dioses antiguos. El animal llevaba, entre los belfos, un cuernillo empastado en cuero que dejó caer sobre la tierra. Rozó con la cabeza la cara de la que se sabía todos los cuentos y se recostó a sus pies. La muchacha tomó el cuaderno entre las manos, se sentó y con mayor confianza descansó sobre el lomo del caballo alado. Así comenzó a leer